Pues, y será, una parque y la plaza En el pimiento, y en el mojito a pie Que siempre ha habido chorros, macaberos que escapaos Contentos, amargaos, varones, y burles Pero que el siglo XX es un despliegue Que vaya el solente, ya no hay quien lo entiende Vivimos, relojados en un perente Y en un mismo lodo, todo hermano será Hoy, resulta que es lo mismo Ser derecho que traído ¿Cómo sigue? Ignorante, sabio, chorro Y en el oso, estafador Todo es igual Nada es mejor Lo mismo, uno de los profesores No hay aplazados que valen Ni estafajón Los ingorados no se han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su admisión Da lo mismo que sea cura Colchonero, rey de vasco Para duro policía Mirá que esto va para vos ¿No estabas preparado para un caballero del tango? Nadie el celular, hermano Lo estáis aprendiendo Vení ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Lo tenés acá A ver ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué acropeo la razón? ¿Cuálquiera es un pueblo? ¿Cuálquiera es un ladrón? Mes caos con los cari, vasco, palso y en la piel. Son puestos y en la piel, carnea y samba y en la piel. Y cuando hay que no hay ni en el resto de costas, y los camas de la vida, me llamo en la otra vida. Y en la vida, con los cari, sin la vida, me sonan con los cari, con los cari, con los cari, con los cari. Yo quería con el celular, yo le digo, está mandando mensaje y me pidió un tango. Hoy resulta que no hay un tango que es el gran profesor. Ignorando. En sangre, no hay un tango que es el gran profesor. No hay aplazadores, que es para vos, los ignorantes los han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su admisión, da lo mismo que sea cura. Conchonero, requebajo, caraduro.